El día de ayer, la Fiscalía Local Aysén Cisnes formalizó investigación ante el Juzgado de Garantía de la Ciudad de Puerto Aysén respecto de siete imputados por su participación en el delito de homicidio simple, cometido el día 9 de marzo del presente año en perjuicio de don Daniel Andrés Chihuay Chihuay, patrón de la embarcación Carlos II, hecho ocurrido como se ya se indicó en el transcurso de la madrugada, mientras esta embarcación se encontraba fondeada en la bahía de Puerto Chacabuco. Conforme a los antecedentes recabados en la investigación, que principió bajo el parte de denuncia por un delito de presunta desgracia, personal de la Armada de Chile, y en particular de la brigada de homicidios de la Policía de Investigaciones y su laboratorio de criminalística institucional, lograron recabar diversos antecedentes investigativos por los cuales se pudo imputar la participación respecto de dos compañeros de la tripulación de la persona fallecida. quienes habrían agredido con golpes de puños y con elementos contundentes a la persona de la víctima para posteriormente arrojarlo al mar, falleciendo por asfixia por sumersión. Los restantes cinco imputados fueron formalizados a título de encubridores de este delito, toda vez que realizaron maniobras tendientes a evitar que esta situación fuese de conocimiento por parte de los tribunales de justicia o del Ministerio Público, generando entonces versiones que evitasen poder esclarecer oportunamente los hechos. Tampoco hicieron nada por denunciar ante la autoridad marítima lo que habían presenciado en esa oportunidad. La investigación se fijó en un plazo de 180 días y se solicitó la medida cautelar de prisión preventiva, la cual no fue decretada por parte del Juzgado de Garantía de esta ciudad, decretando otras medidas cautelares del artículo 155, en particular un arresto domiciliario parcial respecto de los dos presuntos autores ejecutores, siendo revocada dicha decisión el día de hoy por la Lutísima Corte de Apelaciones de Coyhaique, que dispuso entonces la medida cautelar de prisión preventiva respecto de las dos personas formalizadas como autores ejecutores por el delito de homicidio cometido en perjuicio del señor Chihuahua.